Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rise of Dawn Rider Estamos en este capítulo 3, estamos abandonando nuestro campamento Y vamos avanzando, ¿hacia dónde? Pues hacia los enemigos Los soldados de la tienda Vale Vamos a ir despacito Dios, que disparo en la cabeza Bueno, metemos aquí los arbustitos Los tenemos... Pues menos mal, porque tenemos uno aquí detrás Vale, pues hemos abatido a uno, no sabemos cuántos serán Estos enemigos, a ver si te ocupas algo No, simplemente sale eso Vale Vale, podríamos ir avanzando Hacia allí directamente y ya está, ¿no? A ver que está súper guay que vayamos avanzando ahí en plan a escondiditas Vale Mientras llevamos una pedazo de lámpara estroboscopio Sí que hay, ¿no? Está aquí tú, te da cuenta Vale, tenemos a dos aquí delante Más un tercero que está justo aquí a la derecha Podría cargar menos a los dos, no lo sé Vale, ahora son tres Sería más complicado Vale, podemos meternos aquí en el arbusto La verdad es que es un poco feo Os digo por qué Porque en la nieve se ve mis huellas claramente, ¿no? Pero bueno Es algo que igual no contempla el juego, no lo sé No lo sé ¿Tengo que ir justo ahí? Sí, tengo que coger justo lo que hay en la mesa Ah, sí Pues Se murió Es lo que hay Dios La verdad es que está guapísimo el tema del arco Es muy, muy preciso Allí debería venir otro Según vemos por Las lucecitas A ver si podemos saquear a los cuerpos Sí, podemos Vale Vale, vamos por allí a un tío ¿Nos ha visto? Tiene pose de que sí que nos ha visto, ¿eh? Pero como tampoco vemos mucho Pues vamos a seguir adelante Vale, tenemos a un tío aquí arriba Vale, estamos saqueando la zona Saqueado, saqueado A ver si me deja ¿Por qué no se levanta? Amiga, ¿te quieres levantar? A ver, va Perfecto ¿No se levantaba? No se levanta Un nuevo mundo espera Esto es el diario de un soldado de la eternidad Vale Vale Muy bien, compañero Al menos a mí eso me ha proporcionado poca leche Porque me mato Venga, vamos allá a Lara Ah, a ver si Voy a soltarlo Mantén pulsado C para soltarlo Perfecto Ahora sí me lo llevo A ver si puedo hacer algo con esto Vale, es por allí Vale, incluso No puedo Ah, ¿es por aquí arriba? Sí No tendría por qué haber acabado con ellos Vale, supongo que podría ir avanzando, ¿no? Pues no Justo por aquí no puedo Vale, a ver A ver si podemos ir por este lateral Bueno, me llame Ah, no joder Siempre me confundo de mapa, tío Vale, es por aquí Sí Lara Croft Por aquí no es verdad No tiene pinta Ah, pues sí Ah, no, no Sí, pero casi No Vaya Lara ya ¿Qué te costaba Aquí en el puto árbol, tío? Claro, es que Va a ser lo que pasa Y pues Salta, amigo Ahora sigue por aquí Ahí va Mira dónde se ha quedado, tú No me digas que se ha quedado buggeado Sí, he visto He visto el iconito Para cogerlo Ahí está Vale, perfecto Sigue ahí Sigue ahí, pero no lo veo O eso creo Me he dado justo aquí en el medio Y como es gasolina Supongo que podré pegarle ahí a tope Vale Me he dicho que A ver si era pulsando ¿Dónde era para...? No sé dónde era Fuck Ah, el ratón del medio Vaya, pues ya gasto una flecha Sí, porque sí Vaya Es que es un poco extraño, eh Derrota al oso El oso amoroso Vale, vamos a ver posibles huidas Vale, nos podemos subir a este árbol Vamos a coger esto mientras Las vallitas Estos son para curarnos Que esto nos viene perfecto Por si acaso Y ahora que podemos Que estamos más o menos a salvo Pues, hostias Podemos hacerlo, ¿sabes? Vale, los he tenido la pinta Que está aquí, ¿verdad? Vale, eso es para Meterle cositas ¡Hola! ¿Dónde estás, amigo? Demasiado estrecha para pelear Mejor atraerlo fuera Supongo que correrá más que yo, ¿no? ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, Lara, corre! ¡Corre! Atenta, atenta, atenta Esto lo he visto yo en las películas ¡Fuck! No funciona como debería Vaya No funciona como yo esperaba ¡Joder, vaya palizo! Me ha pegado tú ¡Corre, amigo! ¡Corre! Me está pegando la paliza que brima tú Nah, está no se ve, coño Me está pegando una paliza guapa guapa Me está pegando la paliza que brima tú Vamos a colar, no curate, amiga Porque te ha pegado una Madre mía La que te ha pegado Madre mía, si es que no lo... Madre mía, si es que no pillo las cosas, tío Vale ¡Joder! ¿Estás pegando una tú? ¿Para qué? A ver si le puedo chifar con esto Nada He explicado Me está pegando una paliza tú Ah, ¿me cae sin flechas? Creo que sí me cae sin flechas No sé si ya funciona No La verdad es que no El tema del combate no es lo mío Yo creo, ¿eh? Yo creo que pasó algo aquí raro, ¿eh? Vale Ah, y se ha perdido, obviamente, la gasolina Vale, vamos a buscar primero Qué es lo que tenemos por aquí Para interactuar Vale, estos dos palos Que son un poco raros Vale A ver, a nivel de... Claro, yo he pensado Digo, los cologramas que yo Obviamente sí, Carmelo No tengo gasolina ni nada No, no tengo absolutamente nada Demasiado estrecha para pelear Mejor atraerlo fuera Algo de tiempo me ha dado Corre, 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 corre Corre Madre mía Si es que no salta A ver, te parió Si es que no lo pilla Madre mía Soy un puto parguera Saltando por ahí No salta No pilla las cosas, tío Qué mierda es esta, loco Vaya Casi lo esquivo, amigo Si, esta es que me cura ahora, amigo Si es que porque no pilla No sé qué hacer No sé qué hacer Salga el ara Este no pilla a nadie Nada Esto me pasa Y me ha venido una paliza Firmante tú Ey, no lo pilla Pero si no me ha dado Ah, joder Easy, bro Easy Nice tutorial Easy clap GN Vaya, la paliza me ha pegado No sé Realmente es que no No pillaba No sé Para hacer ese pequeño parkour Ahí para escaparme de él No sé Para sacarle metros de ventaja Pero no, no Va a ser que no, amigo Buah, estoy checando un montón, eh Por eso espero Uno Bueno Bueno No pasa nada Vale Podemos ir por aquí arriba Por aquí abajo Vamos a ir por arriba directamente Pero tenemos que Adelante Pues Easy Ha sido súper fácil La verdad Apenas me ha tocado Apenas me ha Magullado Todo lo que viene siendo el cuerpo Eh Setitas Ah, las puedo fabricar desde aquí Ah, ratón C Ah, vale Vale, vale, vale Ratón C Claro, es que aquí pone ratón C Como si ratón C hubiera sido algo Normal en otros juegos Pues A una piel de algo ¿Eso qué es? ¿Un ciervo? Sí, creo que sí Por aquí tiene pinta Para mí Eh, hola ¿Qué tiene que hacer? A ver Ah, vale Déjala ir previamente Vale Hola Piezas de pistolas En matemática Perfecto Fuerza los baúles Para encontrar piezas de armas Y mejorar herramientas Recogerá todas las piezas De una arma para desbloquearla Perfecto Es muy guay La verdad Por aquí, ¿no? Se rompe Más típico Vamos En todos los sitios hay paredes como esta Casualmente En todos los sitios hay salidas como esta Grande, Lara No hay nada por aquí, ¿no? Bueno Planes escrupulosos Caverna glacial Pues Abajo Conceder un poco a matar, ¿eh? Vale, por ahí podríamos subir Pero sontería porque acabamos de bajar Así que igual tenemos que ir hacia abajo O sea, hacia abajo Y luego volver a subir Escucho agua, una corriente Uy, qué bonito Mierda Va a estar muy fría Bueno, Lara No sé No toda la vida va a ser fácil ¿Qué es esto? Una punta de flecha tallada en hueso Qué pasada, ¿no? Parece artesanía mongola Era una flecha silbadora Los arqueros mongoles Las disparaban sobre sus enemigos Para asustarlos Qué guapo, ¿no? Fíjate, esto no lo sabía yo Qué chulo Bueno, del mongol sabemos Bueno, no, sí que sabemos Parece que solo tenemos el nivel 1 De... Dialecto mongol Ratón R No sé por qué llamar las cosas Ratón R y ratón C No sé Cuando hay clic derecho O clic izquierdo O clic 1 o clic 2 O ratón 1 o clic Ratón 2, ¿sabes? Te he movado, tú Te he acostumbrado a otros videojuegos Que tardas dos horas en hacer todo Oh, mira, escapamento Habilidades Vamos a ver qué podemos habilitar Por aquí Matón No Vamos a poner cazadora Detectabilidad instinto animal ¿Este para qué es? Vale Gana presión de recuperar flechar Saquear a los enemigos caídos Con tu arco Este Pensaba que lo tenía ¿Cuál tengo entonces? Ah, aumente la munición saqueada Vale, vale Ok, amigo Ok, ok Ya está Ah, pero las armas tengo más Qué guay, ¿no? El arquito al que puedo ponerle Nada, ¿no? Perfecto Ah, ¿esto para qué es? El mango forrado Esto totalmente no lo voy a hacer Porque total El cuerpo a cuerpo No me has atacado nunca Y es un poco tontería Que gastemos materiales ahí, ¿verdad? O eso, al menos creo de momento Lo que me va a pasar siempre Es que me paso los juegos Y al final me he mejorado una mierda Pero bueno, guay Dios, qué pedazo de salto, ¿no? Es cosa mía O se ha mantenido el aire Varios segundos Hola ¿Y este barco? ¿Una galera de guerra bizantina? ¿Cómo narices ha llegado aquí? Qué pasada, ¿no? Dios Qué guapo, tío Bueno, es más Porque mi primer instinto Ha sido tirarme por ahí Qué guapo todo esto, ¿eh? Es mongol Pero pasaron por aquí Debo de estar cerca De la ciudad perdida Resuelve misterios antiguos Para ganar recompensas Suculosas Suculosas Suculentas Vale, por ahí podríamos pasar Aquí hay cositas Esto al ser mongol Me da más cositas ¡Uy! ¡Uf! Fuerte Qué guapo está el barco, ¿eh? Qué pasada, tío Para que no se peden, no Pues hermana Salta Casi me mato, ¿eh? Por lo tanto, pues estoy algo En plan Pulsa no sé qué rápidamente Digo, ¿no? ¡Ole, hop! ¿Ves? Se queda como mantenida Así en el espacio En el espacio En el aire durante unos segundos Cuando es un salto largo Como que Como un camada venta Vale, más buceo Por lo que veo, ¿no? No voy a Sal, sal, sal Que no se haga botonera Ah, que no puedo aquí No me digas eso Joder, macho Me haga botonera Pa, pa Va a ir a la superficie Es que en principio Me ponía la R Luego no era la R La literal Me he sumergido Bueno, también he sentido caer Igual no podía Vale, la R no es Vale, si el que es derecho Van a ir nadando Vale, todo esto es hielo Vale, vale, vale Vale ¿Veis? Mi primer instinto Era literalmente Tirarme por esa valla Así porque sí Tiene pita Se rompía, ¿eh? No voy a engañarte Es por aquí No tengo que ir Si es por aquí, ¿eh? Ah, pues no sé ¿Por qué no? Vamos a ir por aquí Hola Instalación soviética Vaya Vaya, pues nos hemos pasado Ese barco Bizantino ¡Eh! No soy tu enemigo Ah, pues no es su hermana Eso habrá que verlo Has matado a esos hombres Un poco Los maté para sobrevivir Y tú hiciste lo mismo ¿Cuánto llevan aquí? Unos días Como mucho Los invasores cogieron a muchos de los míos Deberías irte de aquí Antes de que sea tarde No puedo irme He venido por algo importante Ellos también Si te vuelvo a ver Te clavaré una flecha en la carcanta Pero bueno, chica Qué agresiva eres Estamos en el mismo bando Espero poder demostrártelo ¿Qué está pasando ahí? ¿Quién? Ahí va Es como Batman Lo que le gusta La escenificación A esa mujer, oye Vale, nuevo campamento Descubierto Así que hay gente Viva aquí fuera Y parecen haber estado Viviendo aquí Durante muchísimo tiempo Es que son terribles Me hagas cosas aquí Aislados durante décadas Tal vez siglos Me percaté De los elementos De sus vestiduras Los pequeños adornos Que no hubiesen estado Fuera de lugar En el imperio bizantino Vale, resumen de regiones Vale, va por regiones Según vamos viendo Saltamos Perfecto A tope Vale, aquí atrás hay algo ¡Eh, un conejito! Amigos, no quiero matarte Pero... Ah, que tengo un tiempo Máximo de tensado ¡A puta! ¡Vaya aquí! Bueno, no puedo Vaya con el chucho No, no puedo Vale, pues Aquí vemos una especie De ascensor un poco Mugroso Y vamos hacia delante, ¿no? Sí, tiene toda la pinta Sí, hacia delante Vale Realmente me voy a cargar El conejo ese Para que me dice cositas Ratón 1 Para fabricar flechas De madera Ah, mira Perfecto Eh, un hombre muerto Ahora no puedo hacer nada Por él Acaban de avisarme Constantín Quiere de la... Ok Nada Constantín no ha dicho nada Ha muerto ¿Por qué no puedo explorar esto? A ver El primer día en Siberia Y pasa Dos años en Afganistán Otro en Indonesia Y nada Pero salimos un día aquí Al hielo Y pan Mato a alguien Vi como se le ponían Los ojos vidriosos Al hombre Mientras me pedía Algo No era en ruso No tengo ni idea Esperé con él Mientras le observaba En un momento estaba aquí Y el siguiente Nada Solo carne Vomité en la nieve Se mezcló con la sangre del hombre Pero ahora no es más que carne Solo carne Y yo estoy vivo Constantín sigue diciéndonos Que estamos aquí Por una razón especial Nos dice que estamos haciendo El trabajo de Dios Empiezo a verlo claro Sí Que estáis como una cabra La verdad Es lo que estáis viendo claro Estáis como un cinojo Perfecto Ah mira Qué bueno ¿Ves? He recuperado Mi flecha y más cositas Distrae con objetos Nunca había visto nada así Puto tarado Mira que lanzarse Contra tres hombres armados Con una Espera Voy a mirar Entendido Bueno Bueno He fallado Vale No preocuparse Vale Aquí me ha dado una flechita Y aquí Oh Hola Joder Pues sí que renta Subirse esa habilidad Vaya Va a montar un montonazo Más de flechas Y aparte de objetitos Y todo eso Vaya Tengo 18 Creo que es el máximo El tema 18 Eh vale Podría hacer algo Con esto de aquí Con este Airdrop No Son suministros Pero poco más Vale Por aquí podría subir Vistir la zona De aterrizaje Del helicóptero Os traño Las hélices Pues perfecto Alguien que apague la bomba Quiero que esas casas Estén bien lejos del fuego A paso ligero Tienen munición Y no podemos permitirnos perderla ¿Vamos a salvo? Hace unos cuantos minutos Que no oigo disparos Creo que están espejados No lo des por eso Mantente alerta Hasta que restablezcamos Las comunicaciones con la prisión Estamos solos Ese era el helicóptero En constante ¿Qué está haciendo? Eso es A mí no me preguntes Te llevaron a uno de los nativos Vivo para interrogar Pero nos ha costado Tres horas No quiero que el mando Quiere ver que descobe No dispara a nadie Conmigo Epale Vale Hemos visto uno más al fondo Al puto suelo Amigo Ya Quítame la música de combate Que han muerto Vale ¿Puedo seguir saqueando? Sí Perfecto Vale Me dan flechitas Me dan Perfecto Saquea Saquea Quítame la música de combate Si no hay más combate Han muerto Flechazo Y al suelo Amigos ¿Esto qué es? Otra botella No quiero más botellas Más botellitas Esto lo puedo utilizar a lo mejor Para incendiar algo Tiene toda la pinta De verdad Ah, pues sí Hala Sí que era para eso Sí, pasa que me he confundido Botón y bueno No pasa nada ¿En serio no puedo hacer nada con esto? No No puedo hacer absolutamente nada Pues fíjate que tiene toda la pinta Porque era un ordenador ahí Súper bonitico y tal No Uno más Uno más Al suelo Está bien porque No llegan ni a tocarme siquiera Ni a disparar Ese es el primero que he visto Que ha disparado Vale Vamos a forzar esto A tope, amigo A tope Vale, perfecto Has encontrado dos de cuatro Perfecto Vale No puedo saltar Con objetos en la mano Perfecto Creo que es algo obvio La verdad Ah, pues no era aquí Vaya No sé Pensaba que se quiera por ahí Pero ok, vale Si me lo dices así Tendré que hacerte caso No es hacia arriba No No es para allá Si quiere por aquí Porque antes no se ha agarrado La pedazo de De mujerona esta Qué raro, ¿no? Perfecto Lo dejamos otro Por si acaso Vale Sigo el cante Pulsar bla 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 Para lanzar Bla 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 Ah, vale Tengo que quemarlo directamente Después se pega A tope Hasta luego Súper real, la verdad Súper bien hecho Oh, revolver ¿Pero quién quiere un revólver Teniendo Un pedazo de arco? Ha muerto, ¿verdad? Sí, tío, te la pinta Sí Se me ha hecho verle Que le pegaba en la cabeza Vale Así por lo menos Tenemos un testigo De por qué están aquí Qué andan buscando Y qué hacen estos guarros Hostia, doce balas Esa ya de primeras ¿Qué dices, coño? Murió, ¿verdad? Sí Tiene otra pinta Está cerrado Con un buen candadete Ah, pues se puede forjar Ah, falta equipo Requiere la ganzúa No tengo Ah, no Desde que no se pueden Meter habilidades Nada Vamos, amiga Vamos Ah, mola Vale Podemos incluso tener ACA Escopeta Y bastante armamento Por lo que se ve No tanto Creo que lo mejorcito Lo más Esto va a ser El arco ¿No creéis? Vale, esto simplemente es un suministro ¿Verdad? Ah, por aquí Oh, la gente que hay, ¿no? O sea, es como mucho más Más chulo El arco y la flecha Mira Otra vez, tío, este Te dejé Al mando Sí, señor No esperábamos Tanta resistencia Tú eras Mis ojos Ver Era tu misión Tienes que saber Lo que nos jugamos En esta operación Sí Pero No Tú nada No Que haría Alguien Como tú Tranquilo 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 No 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 Están como una cabra La meta Está muy No 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 Debemos estar Atentos Si tenemos Éxito Nos espera Un mundo Nuevo No a nuestra Medida Constante Se te requiere La prisión Inmediatamente Tenemos un rehén Que puede Que sepa Permaneced Fieles Y participareis De la gloria De la fuente Divina Tienen un rehén Que podría saber Algo La verdad La verdad Es que El tío Está como una cabra Por favor ¿Qué hacemos con él? Que nadie lo toque Parece que tenemos Otra Puede Si hay más gente aquí ¿Pero qué cojones? Recarga Amiga Recarga Ya Se me ha escuchado Algo Para aquí arriba Vale Ahora Ayudaremos Aquí a Meliki Ahí está Que adelante Tú ¿Ya ha muerto? Pues si le he pegado En el costadino En plan así En plan Venga Crack A tu casa Vale La munición Creo que la tengo A tope Vamos a descargar Hostia Tengo muchísimas balas ¿Cómo tengo tantas balas De primeras Tío What the fuck ¿Podemos hacer algo con él? ¿Qué hacemos? Porque este hombre Ya no puede hacer nada No puede hacer nada con él Tengo que averiguar Cómo destruir el depósito Pero si me pone Para interactuar Pero no me deja Hacer nada ¿Lo tengo que matar? Gente Creo que sí Creo que sí Porque él ya no puede hacer nada Está absolutamente ciego No puede Lo siento mucho amigo No sé Creo que él también Lo hubiera querido Porque no hubiera podido Sobrevivir La verdad Aquí El solo En el frío En la estepa siberiana En fin Mala suerte amigo Mala suerte Esto tiene pinta De que hay que incendiarlo O algo ¿Verdad? Si le disparo ¿Pasa algo? No No es tan realista Pero con este sí Dios Dios ¿Ves? Que indice una pistola Que encima dispara súper raro Mejor esto, hombre Mira Podríamos haber disparado Podríamos haber disparado A este barril Y hubiera explotado todo Ale Toma ya Nuevo campamento descubierto Vale Esto es Es un poco cutre Cada vez más cutre Vale Vamos a ver que podemos hacer A ver si tenemos alguna habilidad Constantine está aquí El hombre que intentó matarme en Siria Es violento Peligroso Y lo que es peor Parece totalmente entregado A sus erróneas creencias Parece que tengo por costumbre Enemistarme con fanáticos religiosos Imagino que es cosa del territorio ¿Quién más podría estar buscando El secreto de la inmortalidad? Sus hombres mencionaron por radio A un prisionero con información ¿Será alguno de los nativos Que me he encontrado? Y si es así ¿Qué sabe? A la trinidad no le va a temblar El pulso con sus métodos Tal vez pueda encontrarlo Averiguar lo que sabe Puede ser útil ganarme La confianza de los lugareños Pues sí Vale Estamos por aquí desbloqueando Bastantes cositas Ya que tenemos dos puntos Uno lo he invertido en Ganar más experiencia Cuando mato a un enemigo ¿Vale? Que está bastante guay Porque así nos dan puntos de habilidades Y el otro no se han de invertir La verdad Creo que va a ser también en cazadoras Que me gustan mucho los de cazadoras Creo que va a ser este de aquí Sí, pues este va a ser Vale Pues vamos a ver si podemos mejorar algo Supongo que sí Tema armamento En el arco no puedo Ah, sí, mira En el arco sí que puedo mejorar Perfecto ¿Qué puedo hacer? Grapas de fleche Estas anillas en la cuerda del arco Permiten cargar la flecha más rápido Eso aumenta la cadencia de tiro Perfecto Que está 12 Wow Vale, pero venga Aumenta la cadencia Perfecto Lo demás es que no quiero mejorar nada La verdad El arco está actualmente Hecho una maravilla Es una chetada de arco Vale, no vamos a hacer nada más por aquí Mi gente Vamos a despedir por aquí Este tercer episodio Creo que es Así que mi gente Tengo que me recargo Todo salado Pero yo quiero El arquito a tope ¿Puedo hacer flechas? Puedo hacer flechas Perfecto Mi gente Un placer Un buen excelente Y nada Seguís apoyando esta serie Como lo estáis teniendo Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós